¡Los abogados hay que respetar! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Hay una falta de respeto. Claro que sí, porque nosotros, si no tomamos la rienda y protestamos, esta vaina no se va a arreglar. No vamos a tener respeto. Según el artículo, señor presidente, esto, si no entiendo, de la ley. Que nada más lo entendemos nosotros. Eso dice que... ¡Los abogados hay que respetar! ¡Los abogados hay que respetar! ¡P Ground! ¡P� Hawk Hawk! ¡Pernate, Pack vag 60! ¡Los abogados hay que respetar! ¡Los abogados hay que respetar! ¡Los abogados hay que respetar! ¡P Waleso ю! ¡Ay, Dios mío! Llegó la policía, ella tiene un cuchillo, ahora le entregó el cuchillo al policía. La policía, ella tiene un cuchillo, pero pacíficamente, pero pacíficamente. Los abogados hay que respetarlos. ¡No, no, 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 no! ¡Pero abogada, abogada! Lo que ejercemos, la ley y la abogacía, nos sentimos indignados y extraños. de que usted haya sacado un cuchillo para nosotros. Porque estamos entre nosotros. ¿Y usted sabe por qué fue? Nosotros somos profesionales, los que ejercemos es la abogadera. ¿La qué? ¿La qué? Eso es lo que dijo ella. Eso nosotros merecemos respetar. ¿Y en qué artículo dice eso? Bueno, en el artículo... Nosotros no tenemos que tirar un artículo porque lo conocemos todos. No, claro. ¿Sabes lo que sí es de un saco de un abogado? Entonces eso merece respeto. Eso merece respeto. Pero entonces, ¿y qué usted quiere que yo le observa? A ti te ha dado con una toga en las cabezas. Un billetazo. Nos estás respetando, nos estás respetando. ¡Ay, mi calzero! Cuarta cartera sombra, cuarta cartera sombra. ¡Ay! ¡Víjale, que no es así! ¡Ay! Llegó con otro cuchillo. Llegó con otro cuchillo la abogada. Llegó los policías de nuevo. Está apuntando, el policía. Señores, miren esto, miren esto. La abogada sacó otro cuchillo. El policía le aconseja Está en la prensa aquí Bueno, ya entregó el cuchillo Tranquila, tranquila Bueno, desarmada abogada Vamos a seguir las líneas Las líneas que nos competen Sobre las leyes que nos manejan A todos nosotros Y manejamos a la sociedad Mantengamos la cordura Y eso es muy raro Que un día de abogado se reíte un robo No, es imposible Es bueno que usted lo reconoce Porque si me robaron mi cartera ¿Ella es abogado o machetera? Si, si, pero vamos a ver Los abogados Hay que respetarnos 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 ¿Otra verjetera? Yo no puedo dejar que ya vaya a sacar un cuchillo No, yo no quiero que se haga un cuchillo otra vez ¡Vuela, vuela! Ay, mamacica ¡Vaya, venga, te dé la culpa, hey! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos a echar el día entero en esta barra! ¡Vamos a echar el día entero en esta barra! ¡No, no la ponche, que le pasea! ¡Vamos a pasear el gensario en esta barra! ¡No! ¡No la ponte! ¡No la ponte! ¡Abogados! ¡Abogados hay que respetarlos! ¡Abogados hay que respetarlos! ¡Licenciados! ¡Licenciados! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Se acabó el regalo! ¡Mire! ¡Se voy a quitar esto, te voy a quitar todos los cuchillos! ¡Entra en tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítale, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a quitarle todos los cuchillos! ¡Vamos! ¡Tiene como diez cuchillos! ¡El policía se empataronó y le va a quitar todos los cuchillos a la abogada! ¡Es lamentable, pero que nosotros no debemos ser empañados por una... ¡Por el comportamiento de ella! ¡Por el comportamiento de ella! ¡Por el comportamiento de ella, porque nuestra protesta es de... ¡Ya! Comandante, ¿qué pasó? ¡Ustedes debieron ponerse en esta cuestión, hermano! ¡Puedes armar esa abogada! ¡Porque nosotros no estamos de acuerdo en esa situación! ¡Es que está muy fuerte! ¡Olvídense de eso! ¡Ya yo entré! ¡Ya ahí no hay un cuchillo más! ¡Ya yo la desarmé por completo! ¡Ahí ya no hay más cuchillos! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Gracias, autoridad! ¡Gracias! ¡Exatamente! ¡Pero vámonos de aquí! ¡Pero si usted le quitó todos los cuchillos! ¿Por qué no tenemos que ir de aquí? ¡Porque me desarmó a mí! ¡Me quitó las pistolas! ¡Oigan, señores! ¡Oigan, señores! ¡Oigan! 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 ¡Oigan!